Vamos a extrañar noticieros como Telenueve y como Telenocchi y los clásicos porque se va terminando el formato tal cual, Rigoli presentando las noticias. ¿Por qué? Y se vienen estos noticieros porque se vienen estos. Parece que ahora los noticieros se llevan en el bolsillo, ¿viste? Y se pueden ver hasta sacando al perro a la esquina para que haga pipí. Este formato bastante pachorriento, por ejemplo, está a cargo del Alomir, que a fuerza de amables pifes y chascarrillos de sobremesa, intenta llevarlo a buen destino. Cabe aclarar que el experimento dura 10 minutos y sale en vivo por Instagram. No, Doña, usted no necesita orientar la antena para agarrar Instagram y verlo mejor. Es en el celular. A veces es necesario recurrir al pasado, digamos, para entender el presente. Chicos, bájenlo, este no era el TEP, era otro. Comenzamos entonces con la información que tiene que ver con lo que ocurrió en Ciudad Evita. Mucho, pero mucho después. Hola, campeones, ¿cómo están? El megaproyecto de ley de emergencia que envió el gobierno al Congreso no tuvo buena recepción en la oposición. ¡Que no te tomen por boludo! El gobierno podría aceptar algún tipo de modificaciones. Escuchen, escuchen. Como, por ejemplo, cambiar la tipografía de Arial 14 a Times New Roman 12. Igual a mí me gusta la Arial 14. Tengo problemas en las horas de Arial Bordeón. ¿Qué? Tengo problemas en las horas de Arial Bordeón. Un payaso gratis. La única oportunidad de reparar el presente es en el pasado, en el punto en que la línea se desvió a la tangente. Para recuperar el universo tal como lo recordamos. Muy bien, más información internacional. Boca jugó muy mal, Maradona no acompañó Esta noche el Procurador General Nicolás Becerra rechazó el pedido del Presidente Miles de lágrimas más tardes Y a continuación vamos con nuestra ráfaga de noticias Información de último momento Chocaron dos putos en rollo en Panermo Señoras y señores, esta es Telenoche ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron por aquí los altos de la independencia? Una eternidad más tarde El único noticiero del mundo que te da toda la posta en menos de 10 minutos Podría decir toda la posta, pero no, es toda la posta en la posta Esto es gracioso Un joven practicó sexo oral para que le devuelvan el celular que le habían robado Ladrones sin códigos huyeron con el teléfono Bueno, hablando de oralidades, bueno, hablando de oralidades esta mañana No, estaré loco, amigo Durante el fin de semana el gobierno empezó a tomar medidas económicas Anunció más medidas que los supermercados ofertas de fin de año Den här veckan, men ni seros på måndag igen Hejdå Las medidas del gobierno son como los fuegos artificiales Algunos alegran, otros asustan, pero todas hacen muchísimo ruido 20 años antes Todo el país presente en Palermo para la más fabulosa de las exposiciones organizadas en 100 años Por la sociedad rural Basta, chicos Pero antes de Lalo, estuvo su amigote Mario Pergolini a cargo de la conducción de este noticiero super cool ultra hipster palermitano Big Power ¿Vistés? Mónica y César deben estar apretando naranja con los dientes para no llorar Y la cosa no termina acá Bienvenidos a este resumen informativo de Piro.news Con las noticias en 10 minutos Lo ahora no se necesita más 5 minutos, porque tengo que ir a comer Más de 10 minutos es una locura Una locura ¡Aguanta la dispensa a ver esto si ven! ¡Hoy! ¡Hoy! Jueves tenemos Happy Hour 2x1 en noticias de tragedia ¡Qué tragedia me acabo de enterar! La oposición al titular de la Unión Trambiar y Automotor UTA Tomó las sedes del sindicato y hubo gravos incidentes ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? La frase que más se escuchó fue ¡La UTA madre! ¡Qué bardo, lo! Eh, bueno, este... Seguimos Estamos acercándonos al fin de año y ya hacemos cualquiera Ve por estas cosas no miro más televisión yo Bueno, mami, es lo que se viene, chicos Es lamentable ¿Cómo lamentable? Es un mamarracho, Lalo No, queremos un noticiero como la gente ¡Tení, tení, tení, tení! Es verdad que por ahí No se puede someter a Lalo A quien queremos mucho y le tenemos tanto respeto ¿Qué tiene que ver con el señor? Claro ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? ¿No? Sí Este que se puede mejorar Pero es el formato que se viene, chicos Que se prepare Rígol y Cristina Pérez Tiene que hablar así María Laura Santillán Porque... Chao Chao Es lo que se viene Bueno, bueno Pergolini con esa cosa Es uno de los locutores más importantes de la Argentina Sí, pero no le gusta Que no lo hayan editado Y que no lo hayan hecho de nuevo Cuando la pifió Veo que no les gustó No, no, no Pero esto está como, digamos No solamente no nos gustó No estamos de acuerdo No, no ¿Cómo no estamos de acuerdo? No, no estamos de acuerdo Creemos que todavía Tienen mucha vida Hay noticieros para rato Los noticieros tradicionales Sí Mucha vida Igual no son los referentes del noticieros Si quieren hacer humor en las redes Hay muchos chicos muy jóvenes que hacen humor Fíjense también en las nuevas generaciones Para felicitarlos Bueno, pero no es el caso de la Lomini y del otro Que tienen cincuenta y pico de truco Y si no, si quieren hacer noticias de verdad Pergolini Con Pergolini por ahí se afamo Porque era ocupado en Boca No, no Nos libra de esto Con Lalo, bueno El que maneja tanto las redes Él maneja mucho las redes Las redes, sí ¿Qué quiere decir? Me gusta A vos te gustó A mí también Esto porque son muy conservadores No, no Él es psicólogo, no es periodista Por eso, por eso dije A mí me gustó